Sabiente soy de ti, mi señor Mis fuerzas se acaban y siento que no puedo más Aunque reconozco que te fallé Por eso he rendido, vengo ante tu altar Como tierra seca, necesita de la lluvia Así soy por ti, así mi alma tiene sed de ti Sana mi herida, transforma mi vida Sé de nuevo, tú mi alfarero Yo soy tuyo, tú eres mi Dios Yo soy tuyo, tú eres mi anhelo Sana mi herida, transforma mi vida Sé de nuevo, tú mi alfarero Sabiente soy de ti, mi señor Mis fuerzas se acaban y siento que no puedo más Aunque reconozco que te fallé Por eso he rendido, vengo ante tu altar Como tierra seca, necesita de la lluvia Así soy por ti, así mi alma tiene sed de ti Sana mi herida, transforma mi vida Sé de nuevo, tú mi alfarero Yo soy tuyo, tú eres mi Dios Yo soy tuyo, tú eres mi anhelo Sana mi herida, transforma mi vida Sé de nuevo, tú mi alfarero Sé de nuevo, tú mi alfarero Yo soy tuyo, tú eres mi Dios Yo soy tuyo, tú eres mi anhelo Sana mi herida, transforma mi vida Sé de nuevo, tú mi alfarero Yo soy tuyo, tú eres mi anhelo Yo soy tuyo, tú eres mi anhelo Yo soy tuyo, tú eres mi anhelo Gracias por ver el video.